¡Muy buenas noches! Bienvenidos a este su espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Yo soy Meme Jamel y como todas las noches les doy la bienvenida porque hay que decir las cosas del lado amable, el rostro amable o al menos que no caigan tan en seco. Esta noche comenzamos con la pregunta de todos. ¿Qué onda con los aranceles y con Trump? Señores, a los que nos están viendo en televisión, en el canal de Acústica Televisión, en el 162 Play, en el 79 de Easy, mis amigos que nos ven en las redes sociales de YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, pues la cosa se puso complicada para Marcelo Ebrard. Oficialmente, Marcelo dijo que esta fue la negociación más complicada con Estados Unidos desde que ha empezado todo el sexenio y además la situación más complicada entre la relación bilateral que han mantenido durante muchos años Estados Unidos y México. Y aquí vienen muchas preguntas. El viernes les decíamos, habemos tratado. Apagan de cuenta que salió el humo blanco. Dijimos, no va a haber problemas, no va a haber los aranceles y fue nuestra primera reacción. Pero también nos preguntamos, ok, ¿Y a cambio de qué? Diría la canción. ¿Y a cambio de qué? Nos hemos quedado sin aranceles. ¿A cambio de qué? Señores, y es la pregunta en mí, ¿a cambio de qué? Pues ahora les voy a decir, ¿a cambio de qué? Para empezar, Marcelo Ebrard en la mañanera, porque aparte nos tuvieron en ascuas, ¿no? No fue suficiente decirnos el viernes para hasta apenas hablar hoy con nosotros, ¿no? Es como cuando te dicen, sí, sí estás enfermo, ¿no? ¿De qué? No, te digo dentro de unos días, ¿no? Y llegan y dicen, ah, ¿qué crees? Tienes cáncer. Entonces, nos mantuvieron en ascuas todo este fin de semana. Medio veíamos venir lo que nos estaba cayendo así sin vaselina, porque ya saben que Donald Trump, pues no se aguanta y suelta tuitazos y suelta tuitazos y empezaron los rumores y que si íbamos a tener a cambio de todo esto, pues que íbamos a comprarle más productos agrarios a los Estados Unidos, lo que significaría darle en la torre a nuestro comercio interno, a nuestro mercado, al pequeño consumidor, ¿no? Básicamente. Y entonces, el pequeño productor se hubiera visto en grandes problemas si le empezamos a comprar más a Estados Unidos que a México. Se dijeron muchas cosas, se dijeron mil cosas, pero hasta hoy en la mañana sale el niño Marcelo Ebrard a decirnos qué pasó. Y vamos por partes. Con este video empieza la mañanera. Con esta declaración de Marcelo Ebrard abrimos el cofre, o más bien la caja de Pandora. En lo que lleva este gobierno en estos meses, esta ha sido la más difícil o el momento más difícil en la relación entre México y Estados Unidos. Y la negociación fue muy difícil, muchas horas, muy tensa. Y en esencia lo que ocurrió es que la relación comercial y económica se subordinó a la diferencia sobre el tema migratorio. Eso no había ocurrido. Un objetivo primordial de la negociación fue entonces, para nosotros, para la delegación mexicana, volver a separar las dos esferas. Es decir, que la esfera comercial y la relación económica siga su camino y que la esfera migratoria siga el suyo, como estábamos hasta antes de la semana pasada. Como bien les digo, esta fue la negociación más complicada que pudo haber hecho Marcelo Ebrard. Porque aquí el tema, y es con lo que tenemos que partir, es con lo que tenemos que entender, el tema de todo esto, es que nada tiene que ver los aranceles con los migrantes. Nada. Esto tiene que ver con una campaña electoral y es la de Donald Trump con miras al 2020, su elección presidencial, en la que decide el pueblo americano si repiten a la zanahoria o si cambian por el chayote. Es la decisión que tiene que hacer el pueblo americano, ¿no? Si quieren a este presidente con peluca de zanahoria o si quieren cambiar por otro menos pelucón. El punto, señores, es que así como el discurso del 2016 para Donald Trump fue los migrantes, ¿no? Que si rateros, que si violadores, que si narcotraficantes, que si asesinos, hoy es la misma dinámica. La bandera electoral de Donald Trump son los migrantes. Porque eso le dio ventaja al estar hablando de un discurso que casi no se tocaba y es cerrarle la puerta a los migrantes. Es un discurso electoral que a Donald Trump le funcionó a la perfección y bueno, con un poco de ayudadita ahí de fraude electoral, pues llegó a la presidencia. El punto es que Marcelo Ebrard nos explica que la intención de México era decirle a Donald Trump que separara por completo el tema arancelario del tema migratorio. Y eso es lo que Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador tenían como estrategia. Que Donald Trump entendiera y hacerle entender a un bebé presidente que no es lo mismo y que no puedes atacar un tema migratorio con uno comercial porque todos salen perdiendo. El asunto es que este discurso de a ver quién tiene razón tiene una fecha límite. ¿Sí? ¿A cambio de qué, no? A cambio de qué, la fecha límite es que México tiene 45 días para dar pruebas de que ha bajado el índice migratorio a partir de que se implementen ciertas medidas, ¿no? Ahorita les digo que medidas. Y si en esos 45 días México no demuestra que ha bajado el flujo migratorio, si en esos 45 días pues México no ratifica este acuerdo con Donald Trump que se hizo con Estados Unidos, más que nada, pues volvemos a hablar sobre aranceles. ¿Tanto? Ese es el chantaje de Donald Trump, ¿no? Ahora, yo veo muchos en Twitter que están bastante molestos con la iniciativa que tomó, con cómo es que México se ha sobajado, cómo es que México, es que el pobre es nosotros, o sea, terminamos siendo nosotros el muro de Estados Unidos, a los mexicanos, más bien al gobierno, ¿no? No hay arancel que valga un migrante, ¿no? Yo les quiero decir a todos ustedes, mis amigos, que el costo que implicaría para México en la situación económica en la que estamos actualmente asumir un 5% en los aranceles que podría incrementar hasta un 25%, no existe. Las condiciones para ponernos al tiro como China lo está haciendo con Estados Unidos, nosotros no las tenemos. Y esta es la estrategia que Marcelo Ebrard nos explica en la mañanera por la que optaron con Donald Trump en las negociaciones. El tema de las tarifas, yo quisiera nada más subrayarlo, porque por fortuna hoy se ha alejado ese peligro, pero el tema de las tarifas, ¿qué implica para México? ¿O por qué es tan importante tener cuidado con eso? Bueno, en primer lugar, hay que tomar en consideración que tenemos un tratado de libre comercio presentado al Senado en México y que está en el Congreso de Estados Unidos y si se aplican tarifas unilaterales, entonces nos alejamos del modelo del tratado de libre comercio. Es decir, ¿qué podría seguir en una guerra comercial? Pues que no se aprobase o no entre en vigor o deje de estar en vigor, cualquiera de las tres, un acuerdo de libre comercio con México. Y entonces, todas las inversiones que tengamos previstas en México tendría que tomar en cuenta eso. Esa es la dinámica. No estamos hablando de un discurso donde había que separar el tema migratorio del tema arancelario. Pero ahora vamos a ver los puntos sobre las cíes. ¿Qué es lo que sí negoció México? ¿A qué es lo que sí cedimos, señores? Lo que cedimos fue a la Guardia Nacional, pero ¿qué creen? Ya la habíamos cedido desde antes. La Guardia Nacional va a tener cobertura en todo el país. ¿Y la frontera qué es? También es parte del país. Entonces, Marcelo Ebrard confirma que sí, la Guardia Nacional no es que fuera un tema a negociar, sino que se le confirma a Donald Trump que la Guardia Nacional también va a operar en la frontera, como va a operar en todo el país. Solo que antes, podríamos llamarle la Guardia Nacional estaba más adelante en etapas en cuanto a su ubicación en la frontera y hoy se adelanta, como el caso Minatitlán. Debido al incidente en Minatitlán, a esta masacre, nos vemos obligados a cambiar el punto de integración y la Guardia Nacional arranca en Minatitlán. Entonces, esa es la dinámica. No es que hay que creer, se me acaba de ocurrir. Es un ya estaba planeado así. Ahora, muchos de los que también se quejan dicen a cambio de que qué onda con lo de los granos. ¿Sí vamos a importar más? Nosotros vendemos, nosotros somos productores. ¿Vamos a comprarle más a Estados Unidos? Bueno, lo que dice Marcelo Ebrard al respecto es que estos 45 días son a ver quién tiene la razón. Fue una negociación de a ver quién tiene la razón, ¿no? Es hacerle entender a una persona que no es que no entienda, sino que no quiere entender porque este es un discurso electoral, no es un discurso de gobierno, no es una estrategia comercial, es un discurso electoral de Donald Trump. Entonces, Marcelo Ebrard tuvo que decidir, pues vamos a ver quién tiene la razón, dame tiempo. Las personas que no entendieron que este tratado comercial fue un ganar tiempo, se los confirmamos. Esto fue un ganar tiempo. Lo que necesita Marcelo Ebrard es tiempo. Si hoy nos aplica, y hoy amanecíamos, y que crezcamos, los aranceles encima, nuestra economía no está para soportarlo. No somos tan fuertes económicamente hablando como para hacerlo. ¿Qué podría perder México si nos hubiéramos metido en un tema de, ¿sabes qué? Pues, me voy con China, me voy como le hizo China y te voy a meter, así como tú me estás metiendo aranceles, te los voy a regresar. Imagínense nada más lo que hubiéramos hecho, señores. Muchos dicen, es que ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué? Y más que nada los políticos neoliberales. Más que nada los políticos neoliberales están en... Es que ¿por qué no le ponemos a nosotros los aranceles de regreso? ¿Por qué no... Vean lo que dice Marcelo Ebrard en cuanto a cuál sería el costo que pagarían los mexicanos por dejar que Donald Trump nos pegue con los aranceles? Ahorita. Vean. Pensamos, estimamos que entrar a una guerra comercial nos va a costar a México. ¿Qué? ¿Cómo lo podríamos traducir para nuestra vida personal? Bueno, en primer lugar sería, estimamos, como incrementar el IVA de golpe 10% en términos de tus condiciones de vida. implicaría probablemente la pérdida de un millón doscientos mil empleos. Implicaría una caída en el Producto Interno Bruto de más de un punto. ¿Y esto por qué razón? Bueno, porque primero vamos a tener 5%, luego nos habían marcado el primero de julio 10% y entonces esto se convierte en una crisis económica para nuestro país. Señores, el punto es que nuestra situación económica actual, como nos las dejaron, no es capaz de hacerle frente a Donald Trump y decirle, ¿sabes qué? Así como me quieres poner aranceles, te los voy a poner a ti. No somos tan fuertes económicamente hablando. Ahora, las políticas neoliberales, las democracias neoliberales, o liberales, señores, se han caracterizado porque no tienen estrategias contundentes, no tienen estrategias continuas y confunden estrategia con táctica. en la política internacional no es lo mismo que una política nacional. La política internacional, hoy puedes tener una victoria y mañana perderla y así es. Son pequeñas victorias, cada quien ve por su molino, literalmente. no vemos en un contexto global, nos quieren medir el discurso, pero no, no, no. El arte de la política internacional es ser hipócrita con permiso y sin conciencia. Entonces, lo que hoy hizo Marcelo Brasso fue, pues hay que perder en una batalla, pues la tenemos que perder. Hay que sacrificar, pues sí va a parecer que nosotros somos el muro de Donald Trump, parece que sí, pero necesitamos tiempo. De aquí a que pasen dos cosas. Uno, reducir el flujo migratorio. flujo migratorio que quiero recordarles desde la semana pasada se ha detectado que no es un flujo migratorio porque la gente necesita emigrar. Es un flujo migratorio ilegal inspirado por intereses económicos porque todo en esta vida se mueve con lana. Este flujo migratorio, acuérdense que la unidad de inteligencia financiera detectó 26 cuentas que están suministrando el dinero necesario para que los traficantes de migrantes los pasen a la frontera con Estados Unidos porque hay un interés superior porque estos migrantes lleguen a la frontera de Estados Unidos. No es una situación en donde motivados por la necesidad migran o busquen refugio o busquen un asilo humanitario. Es porque alguien les está pagando y la unidad de inteligencia financiera ya detectó 26 cuentas y las congeló. Cuentas que también provienen de Estados Unidos. Cabe desaltarles. Esta misma situación señores de mano de la Guardia Nacional que va a estar pues sí en las fronteras va a operar para reducir el flujo de migrantes. Tenemos 45 días. ¿Qué pasa si en 45 días no se ven los resultados que ha propuesto México? Pues si por alguna razón no se respeta este acuerdo los aranceles a los productos mexicanos serán activados como lo ha amenazado Donald Trump. En este mismo contexto Marcelo Ebrard anunció que entre lo más importante de los acuerdos alcanzados con Estados Unidos es el respaldo y la firma de esta nación para impulsar el plan de desarrollo para México y Centroamérica pues se acuerda liderar junto a México el desarrollo de esta región para hacer frente al fenómeno migratorio. Esto quiere decir que México le dijo a Donald Trump hazme caso cómprame el plan de desarrollo en México y Centroamérica cómpramelo y vas a ver cómo va a bajar el flujo migratorio aparte de eso yo voy a meter la Guardia Nacional en las fronteras y voy a reducir el flujo migratorio que tenemos yo dame chance de hacerlo a mi manera si no te entrego resultados nos volvemos a sentar porque lo que necesitamos es tiempo esta fue una negociación con un bebé presidente el problema acá señores es que eventualmente esto no es un discurso por el bien de los americanos este no es un discurso por el bien de ay es que tenemos muchos migrantes en la frontera este es un discurso para que México se convierta en un tercer país seguro que en otras condiciones económicas podría ser beneficioso pero no las tenemos señores hoy por hoy no podemos convertirnos en un tercer país seguro no le podemos dar ni seguros o sea a nuestros propios mexicanos como para dárselo a unos migrantes ese es el problema la situación de México es tan complicada que convertirse en este tercer país seguro para que Estados Unidos nos mande a los migrantes que él no puede o no quiere en su país es insostenible para los mexicanos ponernos como China al tú por tú con Estados Unidos tampoco si bien somos prácticamente el que les exporta el 80% de los alimentos si bien eso es cierto es la única arma que tenemos nosotros como para agarrarnos y decir ¿sabes qué? aguántame ahí voy es nuestro último elemento pero ¿qué creen? eso tampoco le importa a Donald Trump pese a que su propia Cámara de Comercio pese a que su propio Congreso le ha dicho bien otra vez ¿qué estás haciendo? eso no es no puedes atacar migración con comercio no tienes por qué y menos con México hay que entender que este es un discurso meramente electoral porque Donald Trump no tiene otra cosa que ofrecerle a los estadounidenses de cara a los comicios del 2020 por la presidencia y eso hay que tenerlo muy puntual porque la motivación detrás de las negociaciones de Donald Trump no tiene nada que ver con esto así que señores Marcelo Ebrard lo felicitamos porque tuvo que hacer lo que fuera aparentemente perder una batalla para que Donald Trump tal vez se cuelgue una medalla y que no nos afecte en nuestra economía y en la pérdida de empleos empleos que a mis amigos neoliberales déjenme les explico empleos que ustedes amarraron a Estados Unidos empleos que su política sometió a los intereses de Estados Unidos hoy por hoy se quejan de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador y el equipo negociador que se fue a Washington pero ustedes pusieron las condiciones para esto desde que firmaron un tratado desde que alteraron ese tratado y desde que nos sometían a la economía estadounidense de por vida hoy hay que romperlo hay que romper esta relación pero no se puede negociar con alguien que su única intención es permanecer en el poder y esta situación de incertidumbre va a continuar señores es lamentable pero sí y a quién se lo agradecemos a las condiciones económicas que nos dejaron los neoliberales la dependencia económica de prácticamente el 80% con Estados Unidos no nos permite tener un margen de negociar y de decir sabes qué me voy a aventar el tiro ponme los aranceles yo voy a poner esos gravámenes a ver quién da más Estados Unidos podría perder mucho pero México también y nuestras condiciones de desarrollo implican que veamos qué es lo menos peor que nos puede pasar y esto es lo menos peor porque entonces si no tendríamos más de mil desempleados más de los que ya tenemos en México y ahora además de eso ofréceles seguro a los migrantes no puedes ni siquiera ofrecérselo dignamente a tus mexicanos cómo se lo vas a ofrecer a los migrantes no es que no queramos es que no tenemos las condiciones para hacerlo nuestra economía está cansada saboteada y sometida a Estados Unidos desde hace muchos años cortesía de las políticas neoliberales entonces resumidas cuentas tenemos 45 días para que la Guardia Nacional y el Plan de Desarrollo para México y Centroamérica funcionen de tal manera que se reduzcan los niveles de migración y decirle a Trump qué crees sí cumplimos que en materia electoral a Donald Trump lo obligaría a soltar más recursos por otros lados para que la migración no se detenga porque quiero recordarles que eso es lo que ha estado pasando se ha estado financiando las caravanas migrantes desde el 2018 se han estado pagando por Estados Unidos comprobado por la Unidad de Inteligencia Financiera se los repito cuantas veces sean necesarias porque el tráfico de personas es el negocio del futuro prácticamente entonces pagado Donald Trump solo tiene esta dinámica para ganar las elecciones del 2020 es lo único que tiene o bien podría perderla si México la demuestra con números que logró bajar la migración y que además fue financiada por su propio país entonces esta dinámica podría cambiar por completo la historia además de que por lógica México tiene que buscar que otras alternativas tiene y lo que necesitaba Marcelo Ebrard era tiempo así que esto es la dinámica Trump está fusionando sus intereses de seguridad nacional y sus amenazas económicas para presionar a sus aliados para que le den el recurso necesario y el respaldo necesario de cara a unas elecciones presidenciales este hombre nunca fue a gobernar fue a estar en el poder y los Estados Unidos tienen en su poder en 2020 la decisión de decir sabes que me gustó como gobierno sabes que este camón nunca nunca gobernó solo se fue a jugar y pasar a la historia como el peor presidente y el más odiado de Estados Unidos punto para Barack Obama en otros temas mis amigos quiero que ahora hablemos de un incidente bastante lamentable que ocurre con Norberto quien es Norberto mis amigos pues es un estudiante que desapareció fue secuestrado se pidió el rescate los padres pagaron el rescate y hoy amanecemos con la noticia de que apareció su cuerpo y en estado de descomposición señores ese es el México que no puede tolerar una crisis económica por perder a su mayor aliado ojo con esto durante la madrugada de este lunes mis amigos la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México encontró el cuerpo del estudiante de la Universidad Pedregal Norberto Ronquillo Hernández quien fuera secuestrado el pasado 4 de junio después de salir de clases en conferencia de prensa la titular de la dependencia Ernestina Godoy informó que suspendieron más bien supieron de la ubicación del cuerpo gracias a una llamada anónima anónima que se dio al 911 a las 8.20 de la noche del jueves y que las causas de muerte se van a dar a conocer hasta que se tengan los resultados de la necropsia el joven de 22 años fue privado de la vida probablemente el mismo día de su secuestro aunque también eso va a ser confirmado por los peritos señores quiero darles esta esta cronología de los hechos porque el 4 de junio alrededor de las 9 y media de la noche Norberto fue secuestrado al salir de clases el joven fue captado por última vez por la cámara de seguridad de la universidad cuando dejaba el plantel en su coche en el video se ve como Norberto envía mensajes mientras la plumilla de seguridad se levantaba para permitirle la salida en ese momento avisó a su novia que ya iba para su casa pero jamás llegó su automóvil fue encontrado a un kilómetro del plantel y horas después de ese último mensaje los padres recibieron una llamada donde le dijeron que se trataba de un secuestro y se les exigió una cantidad de dinero a cambio de la libertad a eso pues señores la familia del universitario paga la cantidad y aparece el cuerpo del estudiante muerto Norberto estudiaba la carrera de mercadotecnia internacional estaba a días de graduarse en realidad ya estaba a punto de graduarse un amigo cercano de Norberto le relata a distintos medios que los secuestrados pidieron que el dinero se les diera durante la madrugada del miércoles en un punto de la ciudad y que Norberto se era entregado en un lugar de la alcaldía de Tlalpan y eventualmente pues hoy tenemos la intención de decirles que no se cumplió muy lamentable a esta situación señores hay que analizarlo un poco más a profundidad estamos viendo como en la ciudad de México estudiantes de la UNAM crisis en la UNAM por cierto mujeres más que nada estudiantes del Pedregal por ejemplo estudiantes de todos lados pueden ser privados de la vida en cualquier instante sin temor a nada ¿qué pasa con las autoridades? no sabemos no sabemos qué pasa con las autoridades desde hace mucho en la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera era mucho más preocupante hacer como raps con el Partido Verde en los parquecitos era mucho más interesante ponerse a hacer espectáculos o promocionarse en las revistas como el soltero más codiciado de la Ciudad de México que de verdad ponerse a trabajar y venimos con ese antecedente hoy en la Ciudad de México no conocemos cuál es la estrategia de Claudia Sheinbaum para atacar la inseguridad no conocemos cuál es la estrategia de Ernestina Godoy pero sí conocemos que la situación está completamente desatada sí coincidimos todos en que el caso de Norberto no es muy distinto al de todos estos estudiantes en la UNAM no es muy distinto a todos los jóvenes que van y buscan un futuro y buscan desarrollarse no es muy distinto pero lamentablemente es real y tenemos a un joven que eventualmente pues es privado de su vida los padres pagan el secuestro y no es suficiente la vida de Norberto no valió el dinero los padres perdieron a su hijo y perdieron dinero para poder rescatar la vida de su hijo nadie se los puede regresar nadie pero la situación en México la inseguridad y la violencia en nuestro país es una situación insostenible que no se va a arreglar en cuatro ni seis meses se tiene que arreglar a profundidad y se tiene que arreglar desde la raíz raíz que involucra a las autoridades que están coludidas muchas veces con los mismos delincuentes y esa limpieza es más como una purga que una limpieza por encimita lamentamos mucho el caso de Norberto señores lo que también quiero decirles es algo que no lamentamos tanto que ya lo veíamos venir es Romero de Champs porque siempre hay que hablar de Pemex acá señores siempre hoy por hoy Pemex CFE corrupción instituciones en México es la noticia de la semana del día y del mes y probablemente sea la del año pero particularmente el día de hoy quiero decirles que se acordarán que habíamos hablado hace algunas semanas de cómo es que Pemex tiene por primera vez en su vida un segundo sindicato que nada tiene que ver con el PRI un sindicato que surge y que se forma a raíz de los disidentes a raíz de los opositores al eterno líder sindical Romero de Champs porque ese hombre es como todos los líderes sindicales pareciera que son como dictadores o reyes o monarcas de los sindicatos de los trabajadores y en esta monarquía sindical como le podemos llamar tenemos a un Romero de Champs que ahora utiliza a sus aliados para amenazar a sus opositores de muerte sencillo ¿no? casual ¿no? uno quiere hacer democracia uno quiere practicar la libertad uno quiere exponer sus opiniones uno quiere mejores condiciones laborales y ¿qué pasa? pues mandan a aliados amenazarte de muerte pues estás en contra bienvenidos a la Santa Inquisición en Pemex señores en dos bocas el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a los líderes sindicales que se portaran bien ¿no? cosa que no pasó porque mientras el líder sindical Carlos Romero de Champs es captado pues muy tranquilo ¿no? sonriendo en una boda escuchando a Julio Iglesias ¿no? feliz de la vida sufriendo demasiado ¿no? los trabajadores petroleros de Campeche, Veracruz, Tabasco, Hidalgo y Guanajuato denunciaron acoso laboral e intimidaciones de dirigentes estatales del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana solo por cambiarse al de Petroleros de México que es este nuevo sindicato Petromex ¿no? desde su registro oficial ante la Secretaría de Trabajo a finales de marzo Yolanda Morales Izquierdo que es secretaria general de Petromex dijo a distintos medios que eran blanco de una guerra sucia por parte de miembros del sindicato priista ordenados a través de Romero de Champs quien ya ha sido denunciado varias veces por enriquecimiento ilícito durante el arranque de la de esta de la obra de la refinería de Dos Bocas, Tabasco Andrés Manuel López Obrador fue muy directo al decirle ¿saben qué? yo les pino a los dirigentes sindicales que se porten bien ya se acabó la corrupción acéptenlo no se va a permitir pero sin embargo los petroleros simpatizantes de Petromex este sindicato que nada tiene que ver con el PRI llevan meses recibiendo represalias como amenazas de muerte intentos de entrar en sus casas suspensiones injustificadas y cambios de áreas ¿qué cosa? desde septiembre del año pasado hay un trabajador de la sección 47 por ejemplo que es Cayetano que decidió renunciar a este sindicato de Romero de Champs y afiliarse a Petromex los sindicatos los representantes de ese sindicato le empezaron a hacer todo tipo de atropellos se fueron en su contra empezaron las represalias no algo que sabíamos porque no estábamos hablando de un líder sindical de medio pelo hablamos del eterno monarca de Pemex Romero de Champs no hablamos de cualquier personaje hablamos de este monarca y este monarca no tiene intenciones de dejar el poder no tiene intenciones de dejar el hueso pero es más culpable de lo que quisiera aparentar acuérdense que Romero de Champs todavía cuando no había denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito ya había solicitado dos amparos por si las no por si las el que nada debe nada teme y este hombre teme tanto que dijo pues de una vez mi hermano porque esto sé que va a venir y mejor me amparo amparos que fueron rechazados por la corte por decirle pues es que no hay motivo para ampararte después se dan estas denuncias penales que hicieran primero dos legisladores del movimiento ciudadano y ahora varios del sindicato Petromex hay varias denuncias por enriquecimiento ilícito en contra de Carlos Romero de Champs y por qué señores pues por qué no ahora sí como de y a cambio de qué creen que ha sido su líder sindical toda la vida y a cambio de qué es la pregunta de este noticiero y a cambio de qué pues a cambio de miles de miles de millones de pesos señores el huachicoleo de cuello blanco del monarca Romero de Champs ha sido una reverenda institución es como el código sagrado del monarca primero robarás y luego surtirás petróleo así ha funcionado para Romero de Champs es primero robarás y luego surtirás lo que sobre por supuesto porque primero hay que enriquecer hay que rellenar los bolsillos y lo que podría parecer una misión temporal se convirtió en su eterno en su eterno predicamento de Romero de Champs esta situación nos confirma una vez más que acabar con la corrupción no es una tarea de un día ni de seis meses es una tarea maratónica que nos va a llevar muchísimo tiempo de verdad muchísimo tiempo porque estos líderes están aferrándose y hay quienes los protegen ese es el eterno problema que mientras usted y yo digamos todos en México estamos hartos de la corrupción habrá quienes se beneficien de ella y quienes se aprovechen de ella y quienes sean utilizados para defender así sea el mismísimo demonio en nombre de la corrupción entonces esta es una pelea que va para largo que por supuesto las denuncias se están haciendo las hacemos también los periodistas las hacemos los medios porque es increíble que de cara a las elecciones sindicales que de cara a la apertura sindical que de cara a una nueva era en nuestro México pues todavía tengamos estos personajes estos monarcas de la corrupción aferrándose a sus eternos cargos en donde no hacen nada más que saquear a sus propios sindicalizados entonces esta dinámica es complicada las amenazas de muerte continúan deberán de tomar parte de las autoridades y por eso hacemos eco de las denuncias presentadas porque los mismos trabajadores son acosados son amenazados así quieren que avance el país nunca va a avanzar así señores y eso también va para todos aquellos trabajadores sindicalizados que protegen a su monarca sabiendo que está mal lo que hace entonces también es chamba de nosotros como es chamba de las autoridades hacer conciencia porque grandes tragedias han ocurrido en este país todo porque hay alguien que quiere permanecer en el poder todo es por el poder y esta ambición por permanecer y mantenerse en el poder no va a cambiar utilizarán nuevos medios utilizarán nuevas herramientas pero harán lo que sea necesario para salvar esta compañía ahí se las dejo yo soy Meme Jamel y acuérdense que nos vemos de lunes a viernes a las 9 de la noche en este canal acústica televisión 160 de Total Play y el canal 79 de Easy síganos en las benditas redes sociales como la neta noticias amigos acuérdense que estamos en YouTube si nos ven por YouTube por fin les encargamos su manita arriba sus comentarios aquí abajo miéntenmela si quieren todo es bienvenido ya saben que aquí la piel es gruesa a veces y de ahí en fuera también nos vemos en Facebook en Twitter y en Instagram síganme a mí como muchas sorpresas se aproximan en esta semana estamos pendientes adiós